6 de la mañana ya con 41 en éxito 93.9. Muy buenos días en este casi... Viernes, gracias a Dios, es jueves. Bueno, a la siguiente hora vamos a tener ya la primera oportunidad de que te lleves boletos para nuestro concierto privado con Ricardo Arjona. Así que pendiente, quedan 9 días. Y bueno, pues ayer se dice que a la edad de 56 años murió el Tomás Edison de los últimos tiempos. Y también está el chisme de que Apple, la compañía Apple, prefirió guardar la noticia de su muerte para promover su nuevo teléfono iPhone 4S. ¿Tú crees que esto sea cierto? ¿Serán capaces los...? Es que es mucha coincidencia de que el señor Steve Jobs falleció un día después de que saliera... ¿Y qué tal si el señor se esperó morir hasta que no saliera el último de sus productos? Que él fue parte. Bueno, tienes toda la razón. Recuerda que estaré muerto pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a hacer las grandes decisiones en la vida. En la página de Apple lo describieron como un visionario y un genio creativo. Las personas que trabajaron cerca a él dicen que han perdido un amigo y un mentor inspirador. No, y hay que recordar de que este hombre inspiró no solamente a la nueva tecnología, sino a muchas personas que no creyeron en él y que incluso me gustó una frase donde decía a mis 30 años yo ya valía 100 millones y no fue por el dinero que seguía haciendo lo que estaba haciendo. Imagínate nada más que inspiración. En nuestro blog tenemos un video donde dio un discurso en el 2005 en la Universidad de Stanford. En ese video, en pocas palabras, él te resume su vida. Está interesante, fue adoptado, no terminó el colegio. Dormía en el suelo porque no le alcanzaba el dinero para poder pagar un dorm y le pedía a sus cuates que lo dejaron. Bueno, checa el video, lo tenemos en nuestro blog. Y lo que dijo Mark Zuckerberg, el mero mero de Facebook en su página acerca de la muerte, dice Steve, thank you for being a mentor and a friend. Thanks for showing me that what you build can change the world. I will miss you. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7.30 in the morning and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. Ok, ¿que quién es Steve Jobs? Bueno, pues no es nada más menos que la persona que tuvo la creatividad para que pudieras disfrutar de una computadora portátil Mac, el famoso iPad en estos días, el iPod, del iPhone. El iTouch. Todas esas cositas. Y aparte, bueno, pues es el que ayudó a que tu hijo o que tú te enamoraras de la película Toy Story porque fue el primero en crear las películas animadas. Lo que está interesante es lo que puso la página de Apple, es un e-mail que dice rememberingsteveatapple.com. Tú puedes mandar un e-mail con tus condolencias o mensajes, pero ¿qué irán a hacer con estos e-mails? Es lo que yo me pregunto. O sea, los homenajes a Steve Jobs están a nivel mundial y lo que acaba de hacer es la compañía Apple y me imagino que dándole un buen homenaje a este hombre que se lo merece. Nos vamos a dejar con esta otra parte del discurso que vino en el 2005 en Stanford. La verdad a mí me dejó impresionado con esto que dijo. Escúchalo. Death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be because death is very likely the single best invention of life. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!